A Ola Rojas impactó a sus admiradores luego de compartir una foto en la que luce un ajustadísimo atuendo en compañía de otra guapa conductora. Aunque la periodista luce espléndida, lo que llamó la atención de sus fans fue que su delantera luce algo diferente, por lo que especularon que se practicó una cirugía de senos. A Ola Rojas es una de las conductoras más queridas por la audiencia de Televisa y pese al escándalo de su divorcio de Luis Roberto Alves Zague no ha perdido su habitual profesionalismo, lo que le ha permitido ganarse la admiración de un gran número de usuarios en redes sociales. Tan solo en Instagram, Paola Rojas cuenta con más de 475.000 seguidores, con quienes comparte los momentos más sobresalientes de su noticiero y algunas fotografías de su vida privada. Aunque recientemente la ex de Zague fue acusada de acosar a Canelo Álvarez, ocasionando la furia de la pareja del boxeador, Fernanda Gómez, tal parece que la polémica quedó atrás luego de que la periodista presumiera sus envidiables atributos. Hace unas horas, Paola Rojas deleitó a sus fans con una imagen en la que luce su delineada silueta al lado de Ana Lucía Ordoñana, presentadora de Foro TV. Sin embargo, lo que llamó la atención de los internautas fue la abultada delantera de la periodista. En la descripción de la foto, la estrella de al aire con Paola escribió el siguiente mensaje, Me encanta coincidir desde temprano con Ana Ordoñana. En menos de 5 horas la imagen obtuvo más de 7.000 me gusta y un gran número de comentarios en los que sus fans expresaron halagos para ambas estrellas de Televisa, de quienes aseguraron que lucen espléndidas en cada emisión. Aunque algunos usuarios cuestionaron a Paola Rojas sobre si es verdad que se está divorciando, otros especularon que se realizó algunos arreglitos para celebrar su soltería, pues sus senos lucen más grandes de lo normal. Por su parte, los fieles fanáticos de la ex de Zague afirmaron que no se ha practicado ninguna cirugía, y que siempre ha presumido una figura envidiable. ¿Tú qué opinas? Con información de la neta noticias foto, instagram, arroba paola rojas. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!